Como te quiero mi vida Parece que el destino se ha dispuesto a separarnos Parece que tu suerte no es mi suerte corazón Pudiendo estar contigo tanto como nos amamos Tan distante vivimos en la misma población Por el mismo camino los dos siempre transitamos Nunca nos encontramos yo no entiendo la razón Por Dios que no concibo lo que nos está pasando Yo pienso confundido que olvidarte es lo mejor Porque tu siempre llegas cuando yo no estoy Porque yo siempre llego y tu te has ido ya Porque tu siempre llegas cuando yo no estoy Porque yo siempre llego y tu te has ido ya Así es como cualquiera se enferma del corazón Se muere jovencito y yo estoy que no aguanto más Así es como cualquiera se enferma del corazón Se muere jovencito y yo estoy que no aguanto más Porque tu siempre llegas cuando yo no estoy Porque yo siempre llego y tu te has ido ya Porque tú siempre llegas cuando yo no estoy Porque yo siempre llego y tu te has ido ya ¡Bolaño! Conchi Velázquez y Rochimano Yo miro por la calle parejas de enamorados Tomados de la mano que irradian felicidad Y me viene a la mente los momentos que pasamos En los que nos juramos amor pa' la eternidad Por eso es que no entiendo si los dos nos adoramos Estamos cerca y lejos vea que triste realidad Porque hasta cuando duermo que contigo estoy soñando Te pierdo más temprano y yo no sé por qué será Porque tú siempre llegas cuando yo no estoy Porque yo siempre llego y tú te has ido ya Porque tú siempre llegas cuando yo no estoy Porque yo siempre llego y tú te has ido ya Así es como cualquiera se enferma del corazón Se muere jovencito y yo estoy que no aguanto más Así es como cualquiera se enferma del corazón Se muere jovencito y yo estoy que no aguanto más Porque tú siempre llegas cuando yo no estoy Porque yo siempre llego y tú te has ido ya Porque tú siempre llegas cuando yo no estoy Porque yo siempre llego y tú te has ido ya ¡Suscríbete al canal!